Ismael Govea, segundo partido de Pantopraia Santos, ¿qué conclusiones te deja este partido? La verdad que nos deja muchas cosas por corregir, creo que nos sirvió mucho este partido y la verdad para llegar de la mejor manera a dedicar al torneo al inicio. El tema físico, ¿con porcentaje, qué ganancias llevan? El tema físico lo trabajamos durante toda la semana, sé que son entrenamientos de alta intensidad, de muy fuertes, de muchas sesiones, pero sé que estamos preparados para todo eso. ¿Te tocó hoy ser de parte de los titulares? Me imagino que obviamente es tu ilusión para arrancar el torneo de esta manera. Sí, la verdad es que como todos mis compañeros siempre buscamos ganarnos un puesto y cuando nos toca estar ahí adentro, pues hacerlo de la mejor forma. Entonces, aprovechar esas oportunidades que nos da el entrenador. ¿Te hemos visto jugar también como lateral, como central, en ti en lo particular? ¿Dónde mejor te desempeñas? Sí, a mí ahorita me utilizo el profe de central por izquierda, pero yo la verdad en cualquier posición que me ponga lateral, central, me siento cómodo. Creo que la posición que más he estado jugando es de lateral, pero la verdad es que donde me pongan lo voy a hacer de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!